El básquet japonés tiene margen de mejora y deseo de hacerlo dentro de un programa organizado. Cuenta con jugadores que tienen energía y disciplina para aportar al crecimiento individual y colectivo y con algunos jóvenes interesantes para integrar al equipo. Decidí aceptar la propuesta de la JBA porque me entusiasmó el proyecto que me presentaron y porque es un desafío deportivo para mí. Y intuyo también que es una oportunidad de crecimiento profesional trabajar con estándares tan altos como los que maneja Japón. Asumo este reto con ilusión y con el deseo de hacer las cosas bien para que los fans estén contentos. Konichiwa, this is Julio Lamas. I am very happy to confirm that I will be the next coach for the Japanese national team. I would like to thank the JBA for providing me this amazing opportunity. I look forward to work with the JBA staff and players in pursuing steady and continuous improvement. Together we will work as hard as needed to make sure that our team reaches its maximum potential. Kanbari masu. Arigato. I will see you soon. Arigato. 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 Arigato.